¡Eso! ¡Sigue la cumbia con los bandoleros del sur de Chile! Mi abuela me decía que cantaba todo el día, en la mañana siempre moviaba la gallina Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla Me gustan los completos, todos los atravesados, los cabros con su quieto, los santos gestionados Los bares con su viejo, la vieja sin su cuento, después en los chapachos repetía Don Pedro Caliéntame la sopa con un hueso, y vamos a bailar un beso a beso La mona tiene virus como el diezmo, y no tengo lechuga, fumo eso Matilde hay noticia de los presos, semanas y semanas están lejos No sé lo que pasó con las sin hueso, chococas el tornillo en ese hueco Y seguimos vacilando, con todo el ritmo y el sabor Para Condor Record, el sello de la música chilena Mi abuela me decía que cantaba todo el día, en la mañana siempre moviaba la gallina Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla Me gustan los completos, todos los atravesados, los cabros con su quieto, los santos gestionados Los bares con su viejo, la vieja sin su cuento, después en los chapachos repetía Don Pedro Caléntame la sopa con un hueso, y vamos a bailar un beso a beso La mona tiene virus como el diezmo, y no tengo lechuga, fumo eso Matilde hay noticia de los presos, semanas y semanas están lejos No sé lo que pasó con las sin hueso, no pongas el tornillo en ese hueco Y así nos vamos, bailando y gozando, con la cumbia de siempre Los bandoleros del sur de Chile ¡Ahhh yeah!